Una mujer se ha perdido Conocerá el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo Chagall Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir ¡Gracias!